Catalogado como bueno y por algunos ciudadanos como malos, es el servicio que se brinda a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Queremos saber la opinión y saber si este servicio es suficiente y justo conforme a los trabajadores y a las aportaciones que se realizan. La semana pasada he tratado de arreglar una endoscopía que me andan haciendo, pero supuestamente se descompuso la máquina y ahora me van a mandar a San Ángeles para poder a que me hagan una endoscopía allá. Hasta eso sí, un buen trato sobre todo. Nomás es lo que digo, el que lo traen a uno para arriba y para abajo, que uno tiene mueble uno, es lo que más bien es lo que uno con el sol y todo eso, hasta si uno se anda deshidratando. Rosendo Gaitán, Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Juárez. Bueno, nosotros por parte del Instituto se tienen varios filtros, varias retroalimentación. Tenemos los medios internos a través del Departamento de Atención y Orientación del Derecho a Viente, que está captando las insatisfacciones, que está retroalimentando y también se hacen encuestas o se hacen mediciones por compañías externas. Déjeme decirle que Ciudad Juárez, en las últimas mediciones que se han hecho, ha salido muy bien en este sentido, en cuanto a la prestación de servicio. El último se lo dio a conocer el delegado, precisamente a finales del año pasado, que andamos arriba, la percepción era arriba del 90%. Tienes que ser diabético, alta presión o colesterol, para que te den cita cada mes. Si no tienes ninguna de esas enfermedades, pues para venir a consulta tienes que venirte desde las 8 de la mañana porque te consulten a las 2 de la tarde. Sí, el Seguro Social tiene programas permanentes de capacitación para todo su personal, en todas las ramas, en todos los niveles. Y de esto resalta el que se le está dando una mayor promoción en los últimos meses, que es el programa SER, que significa saludar, escuchar y responder, buscando que su atención hacia la población, hacia el usuario, sea cada vez más cálida. Hasta ahorita nos han atendido muy bien, ahorita tengo una cita con el ginecólogo y pues voy a ver qué es lo que pasa, pero gracias a Dios que he tenido buen servicio, hasta ahorita no. Mucha gente se queja, pero pues muchas veces hay algo que es necesario, seguro, porque ahorita como estamos en un secomonomía, que no hay. Sí, mire, los servicios de atención y orientación del derecho habiente también se han fortalecido. El Departamento de Atención del Derecho Habiente nos presenta precisamente un apoyo hacia la población de derecho habiente que requiere una orientación y que a veces va y está buscando quién la guía. Y esto es lo que hacen técnicas especializadas precisamente, pero también ellas detectan cuando hay insatisfacciones y no solo se trata de recibir una queja y darle seguimiento, sino de apoyar al derecho habiente. Si siente que hay una insatisfacción, pues ok, le levanto su inconformidad, pero antes vamos a resolverle su problemática que tiene. Pues de repente bueno y de repente pésimo, porque ahorita tengo tres días viniendo por lo mismo y no tienen aire y lo tienen a uno ahí las horas, ellos no pueden atender sin aire y nosotros sí aguantamos ahí horas sin aire. La mayoría en general todos son buenos, las asistentes son buenas, tratan bien, bueno, al menos a mí en lo personal. En lo general sí, es muy, muy deficiente, muy malo. Sí, cuando ya hay una queja formal, se investiga, hay un comité de seguimiento hacia estas quejas y cuando ahí se desprende que son procedentes, pues claro que se aplican las sanciones correspondientes que determina el propio comité. Pues se me hace que es un buen servicio, pero a veces las enfermeras o las asistentes no tienen ganas de trabajar y tratan mal a las personas. No, en ocasiones no, porque la gente viene pues la mayoría de afuera y asoleada y así, y frustrada o así, y a veces lo reciben con malas caras o así, pero la mayor parte de las personas te atienden bien. Reportando Paranet, Información Total Multimedia, con imágenes de Javier Vargas, Alejandra Poblano.